Gente, en este vídeo vamos a hablar de las últimas novedades importantes respecto al futuro de Leo Messi. Vamos a ver qué ha dicho al respecto también Javier Tebas. Analizaremos también cómo está la posible salida de Coutinho del Barcelona y de la rebaja salarial que pretende llevar a cabo Joan Laporta sobre 3 pesos pesados del equipo. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y lo vamos a hacer con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. A que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar del principio de acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi. La continuidad del argentino en el FC Barcelona está más cerca que nunca. En Sport, Mundo Deportivo o la Sportiu aseguran que el argentino ya ha llegado a un principio de acuerdo con el conjunto barcelonista para firmar hasta 2026. El rosarino tendría contrato por 5 años y cobraría su salario todas y cada una de las temporadas a pesar de que saliese del club, ya que en ese caso tendría un sueldo como embajador. Parece que Javier Tebas ya habría dado el visto bueno a este trato que podría anunciarse esta misma semana. El gran impedimento para que el internacional albiceleste se quedara era el límite salarial impuesto por la liga. Pero según cuentan en Mundo Deportivo, esto se habría solucionado con este nuevo contrato. Todavía no se conocen las cifras oficiales del trato, pero se espera que el atacante perdone bastante dinero. Pero según el Sportiu, el salario de Leo será en torno a los 20 millones de euros anuales durante las 5 campañas. En caso de confirmarse esto, el 10 pasaría a ganar unos 50 millones menos de lo que ha cobrado hasta este junio de 2021. En su última renovación, el 6 veces balón de oro pasó a embolsarse más de 70 millones, por lo que si se confirma este acuerdo, estaría perdonando mucho más de la mitad. No obstante, hay que tener en cuenta que se espera que el de Rosario juegue en el Kaunou hasta 2023. Entonces el plan del futbolista es marcharse a la MLS para terminar allí su carrera. Por lo tanto, durante 3 campañas, el flamante campeón de América estaría cobrando 20 millones netos por año solo por ser embajador. Parece un sueldo demasiado elevado, pero es la condición que ha tenido que aceptar el Barça para ficharle. Además, en esta información aseguran que Messi ganará una prima por haberse quedado en el Barça. La cantidad que cobrará por este trato no ha salido a la luz, pero no se espera que sea muy elevada por la situación económica del Barça. En las próximas horas o como mucho en los próximos días, podría haber anuncio oficial por parte del club que por fin parece haber conseguido atar al argentino. Y es que el Barcelona, para poder atar a Messi, tendrá que adaptarse al límite salarial que marca la Liga. Y lo ha dejado claro, Javier Tebas no va a hacer la vista gorda con Leo Messi. No, no haré vista gorda, es imposible. Aquí hay muchos trabajadores y también en el control económico. Esto es un derecho que tienen los clubes y hay que salvaguardar la integridad de la Liga. Esta fue la respuesta sobre el límite salarial del Barça que Javier Tebas le dio a Ramón Álvarez de Montt en la entrevista que el asesor fiscal le hizo para su canal de YouTube. El presidente de la Liga dejó claro de esta forma que Leo Messi solo se quedará si su club cumple con todas las normas. Además, justo el día en el que el Barça y el Rosarino parecen haber llegado a un principio de acuerdo, el máximo mandatario de la competición insiste en que este trato solo podrá ser real si encaja con el límite salarial impuesto por la Liga. En estos momentos los culés todavía superan ese tope por mucho, por lo que antes de poder inscribir al 10 tendrán que dar salida a varios futbolistas tal y como recuerda el costarricense. Además, Tebas admitió que despedir jugadores podría no ser la mejor opción para el Barça, ya que luego podría tener que hacer frente a los juicios por despide improcedente en caso de que los afectados le denuncien. Dijo lo siguiente, el Málaga por ejemplo hizo uno el año pasado y es otro derecho, hay que examinar claramente todo y si a un jugador lo despide y tiene 23 años se estudiará. Para el límite salarial no hay beneficio despedir a alguien que luego te va a demandar, recordó Tebas. También quiso aclarar que en caso de que haya rescisiones de contrato por falta de dinero, la Liga estudiará el resto de movimientos en el mercado. En otras palabras, el Barça estará atado de pies y manos en este caso tras los fichajes de Agüero, Eric y Depay, además del de Messi. Y agregó lo siguiente, hay que analizar todo bien, porque si se producen despidos por razones económicas, pero luego traigo a Messi y otros más, hay que ver bien ese planteamiento. Señaló Tebas que además admitió que los trueques que pueda haber en este mercado estarán bajo supervisión. El objetivo de la Liga será supervisar que no se inflen traspasos por cuestiones económicas, algo que no ayudará precisamente al Barça. Dijo lo siguiente, las plusvalías se corrigieron, cualquier trueque se valora y se mira a ver si está inflado. También ha pasado con las ventas, con esos casos de este se lo vendo a este que es amigo mío, indicó Tebas. Por último, opinó sobre el hecho de que Messi vaya a continuar en el Barcelona y se mostró sorprendido porque otros clubes con dinero no se hayan interesado por él. Lo dijo así, a fecha de hoy, solo puedo decir mi opinión y es que se me hace raro que no haya ninguna oferta ni del City ni del PSG. Otra cosa es la voluntad del jugador, parece claro que Messi se quiere quedar en el Barça. Así finalizó un Javier Tebas que va a estar muy atento a todos los detalles. Vamos ahora a hablar de Philippe Coutinho y es que se complica la marcha del brasileño. En las últimas fechas se había asegurado que el media punta podría ser la guinda del ilusionante proyecto del Olympique de Marsella. Los franceses han fichado ya a Gerson, Under, Conrad de la Fuente, Matteo Gendouzi y Leonardo Valerdi con la intención de acercarse lo máximo posible al PSG, al Mónaco, al Olympique de Lyon y al Lille. Y ahora querrían al de Río de Janeiro como estrella del equipo. Sin embargo, según apuntan desde Mundo Deportivo, es bastante complicado que este supuesto sueño pase a ser una realidad. Los franceses no tienen medios económicos para poder afrontar una operación de este calibre después de haberse reforzado tanto este verano. Además, futbolísticamente, el fichaje de Coutinho no es estrictamente necesario, ya que hay futbolistas en la plantilla capaces de jugar en su zona. Por todo ello, en el Marsella no verían necesario invertir tanto en el ex del Liverpool, al que el Barcelona podría ceder con la condición de que los galos se hagan cargo de su ficha. No obstante, hay que recordar que el de Río gana unos 12 millones de euros anuales, un salario de estrella mundial. Los marselleses no estarían dispuestos a gastar tanto en estos momentos y prácticamente habrían descartado la operación. Próximamente, el Barça se reunirá con Coutinho y sus representantes, con quienes hay una buena relación para discutir su marcha. El club desea hacer caja con él con una venta, pero por ahora no hay ofertas a pesar del interés de varios equipos, como ha podido ser el del Olympique. En caso de que no haya propuestas de traspaso, como ya se ha mencionado, en la entidad barcelonista aceptarían que se fuese cedido con tal de quitarse de encima su sueldo. El problema del préstamo es precisamente el sueldo del 14, que es demasiado alto para su rendimiento en estas últimas temporadas. Por tanto, chicos, va a haber faena, va a haber bastante trabajo para que Coutinho se marche del equipo. Y ya para acabar, vamos a hablar de la rebaja salarial que pretende llevar a cabo la porta en el Barça. Es un secreto a voces que el presidente está haciendo malabares para intentar equilibrar las cuentas de los culés. Una cuestión que, al igual que en la gran mayoría de los clubes del planeta, se ha visto agravada por los efectos de la pandemia global del coronavirus. Así las cosas, el abogado está trabajando en una importante rebaja salarial en la ciudad condal. En concreto, atendiendo a la información manejada por Deportes 4, dicha reducción rondaría el 40% y afectaría de lleno a 3 pesos pesados del vestuario Blaurana, Sergio Busquets, Jordi Alba y Gerard Piqué. Pese a ciertos rumores que han circulado al respecto, el club cuenta con ellos, pero necesita un esfuerzo para planificar la temporada que viene. Una cuestión que, sin duda, se antoja fundamental para dar cabida en la plantilla a los nuevos efectivos que se han incorporado este verano. Si aceptan esta propuesta, la porta se habría comprometido a compensar económicamente a tres de sus pilares con el transcurso de las campañas. Un plan a largo plazo, pero tampoco conviene perder de vista el auténtico quebradero de cabeza para la dirección deportiva del Barça. En principio, la salida de Griezmann será clave para certificar la continuidad de Leo Messi, al menos desde el punto de vista financiero. El Atlético de Madrid ha manifestado su interés en lo que alude al retorno del ex de la Real Sociedad, pero sus elevados emolumentos dificultan en demasiada operación. Mientras tanto, el Barça se prepara para unas semanas intensas en sus oficinas. Y es que aquí podéis ver el tuit de Deportes4 en el que detalla la puerta pedirá a Busquets, Piqué y Jordi Alba una reducción salarial del 40%. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!